Lujo en casillos alta Con vestigios brillan En olvido sufrir y perder Talies no me llaman Nombre como espadas Dolor en mi pecho Ejo vida, razón ¿Y tú qué haces para vivir? Reír a espaldas de mujer Oh bendición Oculta bendición Vida, temor Oh maldita bendición Verdad y sentir Verde y mentir Amor en la lucha Dios dime por qué Poder, oh Señor Deseo, agresión Vivir en Netflix Se traga toda la luz ¿Y tú qué haces para reír? Vivir a espaldas de mujer Oh bendición Oculta bendición Vida, temor Oh maldita bendición Oh bendición Oculta inspiración Sueño en color Sueño en color Oh maldita bendición Sueño en color Oh bendición Oh Oh 투 Todas 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 Toda Todas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!